Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Leyan, ¿qué tal? Yo soy Yanel y el día de hoy vamos a hacer esta espada, vean, está padrísima, por si les dejan hacer alguna espada en la escuela, bueno, aquí está la idea, es una espada pequeña, no está muy grande, vean, aquí la vamos a meter en su funda y esta espada fue inspirada en las espadas tipo japonesas, obviamente pues está chiquita, pero traté de hacerle detalles que pues la hicieran ver pues más padre, entonces bueno, vamos a ver qué materiales necesitamos, primero que nada yo imprimí la imagen pues de la espada que yo quería realizar para poder tener un molde, esto vean, lo imprimí en dos hojas, corté la imagen y saqué la impresión en dos hojas, ustedes ya sea que la impriman igual o que la manden a imprimir en alguna papelería, se las pueden imprimir a doble carta para que la tengan pues de un tamaño real, la imagen puede ser la que ustedes quieran, yo esta la encontré en internet, esta es una espada parecida a un sable, pero esta es una espada pequeña, tiene otro nombre, creo que Wakisashi, algo así, que es una espada japonesa corta, entonces bueno, vamos a recortarla con la ayuda de las tijeras y posteriormente la vamos a pegar, también aparte de utilizar tijeras vamos a ocupar un pincel, pintura color plata de preferencia, yo tengo aquí esta marca, ustedes pueden utilizar la que quieran, también vamos a utilizar un poco de pintura dorada y cartón, vean, yo aquí tengo uno reciclado de una caja de pizza, entonces utilicen el que tengan a la mano, lo que puedan reciclar, también vamos a utilizar un lápiz y foamy, yo aquí tengo plateado diamantado, tengo foamy color negro también tengo pistola de silicón, pintura negra y también vamos a ocupar tubitos, miren este es de un acervi toallas, entonces si no tienen de este pueden utilizar varios tubitos de papel y unirlos, entonces también vamos a necesitar esto, es muy importante y pues bueno, vamos yo aquí ya pegué, vean, ya pegué la espada entonces vamos a comenzar a marcarla sobre el cartón entonces con la ayuda del lápiz vamos a apoyarla bien y vamos a remarcarla aquí pues se les puede mover un poquito porque la espada está solo en hoja de papel entonces pues nada más apoyen bien su mano, sosténganla bien para que la puedan marcar con mayor facilidad entonces esto lo vamos a hacer por todo el contorno para prácticamente pasar la espada a lo que es el cartón y esta parte yo la veo muy delgada entonces yo la voy a hacer más ancha basándome en este mismo molde, vean aquí mismo yo nada más le voy a dar como un centímetro, medio centímetro de más porque sí está muy, muy delgada igual esto mismo ustedes lo pueden arreglar si quieren antes de que la impriman para que ya no tengan que hacer esto y de no ser así, pues bueno aquí pueden ver la manera fácil de cómo de cómo darle grosor ya casi terminamos de marcar listo, ahí está entonces ya tenemos aquí la espada y ahora lo que vamos a hacer pues también es que la vamos a remarcar un poquito porque vean aquí no se alcanza a ver y ahora sí, ya que la tenemos lista pues la podemos recortar vamos a recortarla y vean aquí yo ya la tengo les va a quedar algo así yo la siento todavía muy débil entonces lo que vamos a hacer es que vamos a marcarla pero ya apoyándonos en este molde de cartón vamos a hacer otra espada de cartón para pegarla a esta y que nos quede una espada más gruesa y más firme entonces ustedes la podrían dejar también ya así pero para mi gusto entonces está muy delgada aquí ya tengo la otra parte a la otra parte ya no le hice como el rectangulito del medio que ven aquí pero pues no no importa porque después también se lo vamos a quitar eso nada más es para reforzarla entonces con el silicón caliente o frío del que tengan ustedes vamos a pegar también vamos a hacer dos círculos estos círculos van a ser de 6.5 centímetros de diámetro y vamos a utilizar dos entonces lo que vamos a hacer con estos círculos es quitarles vean aquí les muestro la capita una de las capitas del cartón ¿para qué? para obtener esta parte que tiene por dentro el cartón que es como curveada si la ven eso le va a dar un diseño especial a nuestra espada entonces vamos a quitárselo con cuidado hasta que nos quede así así nos tienen que quedar entonces van a ser dos y también los vamos a pintar con la pintura negra aquí yo ya me adelanté un poquito para que ustedes vieran igual vamos a cortar un trocito de cartón el cual vamos a colocar por todo el contorno de estos círculos entonces esto no les doy medida porque bueno ustedes van a ir irse dando cuenta de qué tamaño lo ocupan para que abarque la circunferencia del círculo entonces de igual forma a esta tira le vamos a quitar también la capita para que nos quede igual la parte que está por dentro del cartón y que nos queden esos plieguecitos miren ahí está entonces así necesitamos que nos quede toda la tira y tenle con mucho cuidado aquí está vean así es como nos queda y también la vamos a pintar de color negro entonces vamos a pintarla igual tengan este siempre en su mesa de trabajo algún cartón alguna hoja reciclada para que no pinten la mesa o el área donde estén trabajando aquí ya está lista la vamos a dejar secar y vamos a continuar con los demás materiales vamos a dejarla por acá para que se seque aquí están las ruedas y aquí está el contorno y vamos mientras a cortar un poco de foamy negro vean esto solo es para cubrir una parte de lo que es el mango de la espada no se llama mango creo que el término correcto es empuñadura entonces vamos a cortar este foamy para empezar a formar lo que es la empuñadura de nuestra espada entonces vamos a doblarlo vamos a marcar la mitad aquí igual no les doy medidas porque su espada ya sea que esté más grande o más pequeña que esta que les estoy mostrando entonces bueno se va a ir adaptando lo que ustedes van haciendo a la espada que ustedes estén realizando entonces bueno vamos a hacer vean aquí pequeños triángulos con un pequeño espacio que será de medio centímetro aquí lo estoy haciendo yo nada más al cálculo entonces así es como le van a ir dando forma tampoco tienen que ser perfectos si hacerlos lo mejor que ustedes puedan pero tampoco tienen que ser perfectos entonces aquí ya este sería el último y nos va a quedar algo así vean se ve muy padre con esto le vamos a dar un toque bien padre a esta espada y por debajo le vamos a poner el fomi diamantado plateado vean porque este tipo de espadas en esta parte normalmente tienen incluso piedritas y cosas así bien padres entonces bueno con este fomi diamantado vamos a tratar de que se parezca a las espadas reales entonces bueno esto es lo que vamos a hacer y vamos a necesitar obviamente dos de estas piezas porque una va a ir por el frente y la otra pues va a ir por detrás entonces hagan dos y de igual manera a cada una le ponen su fomi diamantado por debajo vamos a cortar el trocito para ponérselo de una vez con este pedazo yo creo que lo doblamos y nos alcanza para las dos partes de esta forma y listo ahora hay que pegarlo de igual manera con el silicón para que ya no se vaya a despegar aquí yo siempre utilizo silicón caliente ya me acostumbré este ustedes si lo utilizan o si no lo han utilizado mucho tengan precaución para que no se quemen porque pues obviamente si tanto la punta de la pistola de silicón como el mismo silicón si están bastante calientes entonces háganlo con cuidado y también esto queda con silicón frío nada más que yo siento que se tarda un poco más en lo que seca por eso yo me acomodo más a trabajar con el silicón caliente aquí nos queda un poquito largo el foamy diamantado entonces lo vamos a recortar y ya está así es como nos va a quedar esta otra parte de abajo la vamos a hacer con un poco de ya sea que utilicen foamy negro o el foamy plata esto ya va a ser como a su gusto entonces vamos igual a marcar esta pequeña parte aquí hay un con una pluma de preferencia o marquen fuerte el lápiz para que se alcance a ver ahí está entonces vamos a recortarlo y aquí tengo ya la parte del frente igual vamos a ocupar dos piezas para también la parte de atrás y vean así es así es como se va viendo nuestra espada esta parte se ve bien padre entonces igual le vamos a poner silicón y lo vamos a pegar aquí corté un tipo media luna que sería ya básicamente la esquina de la espada entonces vean esto le da otro toquecito también la resalta entonces sí le voy a poner este pedacito para que se vea más padre aquí corté vean otro trozo plateado para que ustedes lo pongan como más les guste a mí me gusta más con la negra pero bueno aquí hay otra opción también se ve bonito como ustedes quieran ponerla yo la voy a poner negra con esta orillita plateada ahora sí la vamos estaba yo pensando que si dejamos esto blanco aunque pintemos el foamy se podría ver que está pues ahí blanco y podría ser que nuestro trabajo no se vea tan presentable entonces lo que yo decidí fue pintarlo de negro para de esta manera también evitar que por cualquier huequito se llegara a ver alguna parte blanca entonces bueno hagan esto ustedes también sobre todo por esta parte que nos queda del medio en donde juntamos los dos cartones para darle fuerza a la espada y no fuera nada más así delgadita entonces ahí sí se alcanza a ver mucho miren ahí lo ven ahí sí se alcanza a ver mucho blanco y pues también la parte café del cartón entonces bueno píntenlo igual del otro lado ya que se secó nuestra espada vean vamos a tomar los círculos y les vamos a hacer un corte por el centro para que vean pueda pasar por aquí la espada y ya únicamente lo cerremos de un extremo y quede lista esta parte que estamos colocando me parece que se llama suba o guarda y es la parte que pues separa lo que sería la vaina de la espada ya es cuando la colocamos dentro de de su vaina y pues hasta ahí se detiene entonces aquí igual hice esta línea por el centro en la otra rueda y ahorita las voy a pegar y también voy a pegar esta tirita por todo alrededor obviamente dejando libre la parte en donde hicimos la abertura ahí no le vayan a pegar nada porque pues tenemos que meter esta parte en la espada entonces vean aquí ya la pegué y ahora pues bueno ya la podemos colocar en la espada se ve bien padre ¿saben qué? vamos a darle antes de pegarla vamos a darle otro toque se me ocurre que le demos un toque como de plateado para que parezca como si esto fuera de metal entonces vamos a tomar muy poquita pintura muy poquita pintura con el pincel y le vamos a dar estas pasaditas vean no si se ve bien padre no si la la hace ver muy padre si parece esto como si fuera este metal desgastado o así vean ahí está y le vamos a dar también por la parte de arriba y por la parte de abajo este unas pasaditas de pintura plateada si resalta mucho vean que bonito se ve ay está bien padre me está gustando mucho este resultado vamos a pasarle es poquito no tienen que agarrar tanta así miren nada más poquito 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 y ya está creo que ya con eso de este lado ahí está y ahora y ahora sí vean ya está listo ya se secó y todo entonces vamos a colocarla con mucho cuidado ahí está vamos a colocar aquí silicón para unir este círculo de este lado y que no se vea la abertura y ahorita y ahorita continuamos colocando las otras partes vean ahí está ya le puse silicón le puse poquito pero siento que aún se ve entonces corté otro pedacito de cartón y vean se lo voy a poner aquí arriba para que este tape por completo ahí esa abertura entonces ya ya la tenemos aquí vean así es como quedó no se nota aquí porque se las estoy enseñando muy a detalle y les estoy señalando en específico pero no realmente no se nota y ahora sí vamos a colocar el foamy para la empuñadura y vamos a doblarlo así vean se ve bien padre aquí tengo la partecita de abajo de una vez lista para ya pegar ahora sí todo y vean así es como se va a ver está padrísima ay perdón no les mostré que ya ya pinté toda la espada de plateado ahí esa parte no sé qué pasó con el video pero obviamente pinté toda la parte de la espada de plateado y la dejé secar pues para que se vea como espada esa parte no sé por qué no está aquí en el video aquí ya pegué el foamy pero miren aún así se siguió viendo el cartón voy a pegarle una tira para darle mayor presentación al trabajo y que no se vea ahí vean los cartones si se ve un poquito feo entonces bueno ya se lo pegué ya cambió ya esto se ve mucho mejor y vean aquí está nuestra espada japonesa esta espadita es tipo katana es una inspirada en una kawasaki japonesa entonces bueno espero nos haya quedado espero les guste como quedó y bueno si solo necesitan hacer la espada una espada que bueno puede ser así no precisamente decir que es japonesa o mucho menos pueden utilizarla cuando les dejen una espada pues esta está perfecta la pueden dejar así solamente o pueden hacer su vaina que es donde se guarda la espada entonces para hacer la vaina que vamos a ocupar vamos a utilizar el rollo de servituallas que les dije al principio vean aquí lo tengo yo y cabe perfecto o sea el ancho de esta espada quedó perfecto a este al tubo de cartón de las servituallas entonces nada más lo que voy a hacer es que vean le sobra aquí le falta un pedazo y voy a completarlo con un tubo de papel de baño este papel de baño es más grande entonces que voy a hacer le voy a cortar por la mitad y lo voy a volver a colocar en el tubo de servitualla lo voy a enrollar un poquito para saber de qué tamaño lo ocupo vean ahí está a ese tamaño es al cual lo necesitamos entonces ahí voy a poner silicón para formar nuevamente el tubo pero ya el tamaño que necesito de igual manera este tubo ya que lo tengamos al tamaño lo vamos a poner le vamos a poner un poco de foamy o de cartón por encima aquí ya lo pegué lo voy a lo pegué ya al tubo un poquito y lo que voy a hacer es marcar el círculo en foamy negro para taparlo para cerrarlo y yo les recomiendo que aquí dejen espacio para que hagan unas pequeñas pestañas y puedan colocarlo más fácilmente entonces vean así yo dejé que es medio centímetro entonces aquí vamos a hacer unas pestañitas de esta forma y ahora sí ya lo podemos colocar vamos a doblarlas un poquito de una vez para que se vayan acomodando ahí está muy bien así está y ahora sí ya pegamos todo vean esta la quiero exacto para aquí tapar la punta y la vaina quede cerradita vamos a colocar silicón aquí que me falta ya está quité tantito el papel para pegar esta parte ustedes háganlo como se acomoden aquí no necesita tanto silicón entonces le pueden poner poquito y empiezan a subir las pestañas y a oprimir para que pegue bien al cartón igual apóyense de esta forma en la mesa es más fácil porque tienen aquí que sostener un poquito un momentito las pestañas y no se les van a despegar entonces háganlo así despacio con cuidado aquí ya me pegué yo un dedo no pero no me quemé ya casi terminamos esto cuesta un poquito de trabajo porque pues las pestañas se bajan un poquito pero como les digo este silicón lo que tiene es que bueno pega rápido y también seca muy rápido entonces no tenemos que estar sosteniéndolo tanto tiempo ahí está ya quedó ya quedó la tapita de la vaina ya está lista cortamos los sobrantes para que no se vean ahí tantos dobleces o pliegues no se les olvide suscribirse al canal me ayudan muchísimo muchísimo de verdad suscribiéndose al canal denle like al video y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada que hagamos un video nuevo entonces ahora sí vamos a pegar estas dos partes y así es como queda vean cabe ya ahora sí perfecto voy a marcar hasta donde tengo que pegar el tubo para que no quede tampoco demasiado grande que quede a la medida la vaina la medida de la espada entonces vean aquí sobre esta línea pongo silicón ahorita pues obviamente al colocar el tubo se va a recorrer un poquito el silicón pero queda por dentro suficiente para que pegue bien entonces ahí está ahí quedó ya ya está listo y lo que vamos a hacer con este tubo es ya sea que lo pinten o en mi caso se me ocurre ponerle más foamy entonces bueno ya esto conforme los materiales que ustedes tengan disponibles acuérdense que también es cuestión de creatividad igual si tienen foamy de algún otro color o pinturas de algún otro color pues ustedes le pueden dar este otro toque para que no tengan que gastar en materiales únicamente aquí les muestro yo la idea la esencia para que ustedes puedan hacer sus trabajos ya lo demás ustedes lo pueden adaptar porque muchas veces tenemos otros materiales y este pues no porque aquí yo lo esté haciendo con negro ustedes salgan y tengan que gastar en negro no ustedes adáptenlo a lo que ustedes tengan a lo que ustedes puedan reciclar acuérdense reciclar es importante entonces bueno aquí yo este foamy ya lo tengo desde cuando son trocitos que van quedando de otras manualidades y vean pues yo ya forré aquí el tubo y únicamente corté una tira pequeña de foamy diamantado plateado que le voy a poner justo aquí en la unión de los dos tubos entonces vean así nos va a quedar esta sería nuestra vaina le coloqué otros trozos vean en los extremos de foamy diamantado le dan un toquecito muy especial se ve muy presentable y por aquí tengo un listón entonces también las vainas de estas espadas tienen como esta tela este amarrada entonces bueno vamos a vamos a hacerla que se vea este lo más parecida vamos a colocarla únicamente la vamos a amarrar esta no la vamos a pegar ahora la vamos a amarrar y le vamos a dar vueltas en esta forma incluso las espadas originales llevan como un tejido como que la entrelazan de una manera así muy especial muy bonita pero bueno aquí nosotros únicamente pues le vamos a dar el toque la apariencia este entonces ahí está con que hagamos estos nuditos y la enrollemos suficiente entonces vean así está se ve muy muy padre me gusta mucho como quedó y pues bueno aquí está aquí está la manualidad espero que les haya gustado ahorita les voy a mostrar este como queda ahí está nuestra espada ahí está la vaina y vean la verdad queda muy muy padre está bastante bonita me agradó mucho el resultado espero que a ustedes también les haya gustado vean así está vamos a colocarla queda perfecta queda muy bien sáquense un 10 con esta espada y pues hasta aquí el videíto del día de hoy les mando muchísimos saludos muchísimas gracias a todos ustedes por ver mi video de verdad este les agradezco muchísimo su apoyo aquí miren esta parte se las coloqué en el video por si quieren darle todavía más presentación a un trabajo que sea un trabajo que tengan que ustedes entregar por ejemplo este pues lo pueden colocar en algún cartoncito en alguna tablita yo aquí hice vean estos cartones los cuales voy a pegar a otra tabla para hacer como un soporte tanto de la vaina como de la espada entonces bueno esto ya es totalmente opcional si la espada solo la ocupan como para como para jugar un bailable y demás pues así nada más se la pueden llevar si la ocupan para entregarla vean yo aquí hice una tablita y le puse igual un poquito de foamy dorado pegué los cartoncitos los pinté un poquito de amarillo y vean aquí es donde vamos a colocar ambas cosas y pues así es como queda dando muchos saludos a todos muchísimas bendiciones muchísimas gracias por todo su apoyo cuídense mucho los quiero muchísimo de verdad no olviden suscribirse por favor y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cuídense mucho nos vemos en el siguiente video ojalá hayan disfrutado este video igual que yo ojalá les haya gustado el resultado y como siempre hagan sus trabajos lo mejor que puedan échenle muchas ganas a todos sus proyectos vale entonces cuídense mucho nos vemos en el siguiente video y bye bye bye